Hoy es miércoles 10 de miércoles en Zapalubilá hoy está a Wednesday Fair en Zapalubilá hoy voy a buscar si están vendiendo chapulines vamos a ver si están vendiendo a grasshoppers aquí están vendiendo la tierra Retaila 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 Quanto? Quanto? Test por 10 Tienes que te Tienes que te la Tienes que te la Retail Tienes que te la Tienes que te la Tienes que te la ¿Cómo lo venden los chiquilines? No tiene el que pica, si puede dar 20 el que pica y 30 el que no pica, por de los chiquitos. ¿Y este? 30 de este y 20 de chile, si es sin chile y por chile, 30 y 20. O le dios que me dieran 20 y 30 de lo que pica y que no pica, 20 y 30. Sí, el separado. ¿El separado? A todos los chiquitos, a todos los chiquitos, a todos los chiquitos, no los chiquitos. ¡Los pies! ¡Los pies! Gracias.